gente ya creía que no venía otra vez creía que iba a estar otro año aquí sin aparecer pero aquí estoy me tenéis otra semana de nuevo este vídeo lo estoy haciendo jueves por la noche pero lo publicaré mañana viernes por la mañana porque viernes y es mejor porque el viernes es el mejor día y para fliparse así que a la mañana os pondré este vídeo feliz viernes a todos como veréis ahora tengo una voz de macha porque tengo un micro nuevo bueno no es nuevo lo tengo hace mil años pero lo he puesto aquí y está viendo tutoriales de cómo hacer que el sonido sea mejor así que espero que funcione lo que es que ahora que me he puesto el micro este que lo tengo aquí mirar ahora necesito un stand de esos hay pero de youtuber ahí chaval una cosa de esas que cuelga por otro que se vea y como colgando en plan no este tío este tío sabe lo que hace engañar a todos vamos no pasa nada todo va a ir mejorando así poco a poco iremos mejorando el despacho tengo miles de cosas que arreglar en la casa que vivimos ahora o sea que estoy en ello pero cuando acabe con toda la casa empezará a poner aquí el despacho en plan hermoso para vosotros bueno en verdad para mí pero para vosotros también que lo podréis ver bueno como comenté esta semana lo que vamos a hacer vamos a empezar a trabajar a ver todo el workflow de cómo es hacer un personaje y ponerlo dentro de un motor de renda no ya puede ser para videojuego para vfx realmente el workflow es muy similar no varía un poco en la cantidad de poli de polígonos y en el tamaño de las texturas y que en vfx en cine y así se pueden utilizar udims en videojuegos normalmente no se utilizan se pueden utilizar de cierta manera pero no es lo más común porque consume mucha memoria porque eso es más para pues eso para texturas gigantes o sea rollo un cacho de la cara son 10k o 20k de tamaño entonces es otra cosa tengo aquí un esquema que me he hecho para poder ir pasando sobre ello entonces va a ser una explicación sencilla sobre todo yo creo que va a servir a la gente que no entiende muy bien todo el proceso de cómo se crea un objeto en 3d para ponerlo en un juego una película lo que sea os va a venir muy bien todos estos procesos se pueden cambiar sabes puedes mover unas partes a otras y demás o sea no es que yo lo digo y tiene que ser así hay mil workflows cada empresa lo hace a su manera cada persona lo hace a su manera os pero esta es un poco una definición básica de todo el proceso para que quede un poco más claro para la gente que no lo entiendo no para la gente que está empezando y podemos discutir en los comentarios si queréis si veis alguna cosa que no es así o que lo hacéis de otra manera podemos entablar conversaciones guapas y demás pero bueno por ahora vamos a empezar a ver si me acuerdo cómo se cambia la el vídeo al esto profesional y estoy preparado de hecho le permanece mi empresa porque les está explicando el workflow a varias personas y así que necesitaban entender un poco todo el proceso artístico de cómo se va creando algo vale pues lo que vamos a empezar es a ir viendo un poquito como desde donde partimos y cómo vamos avanzando ok lo que voy a hacer luego es voy a hacer un screenshot de esto y os lo voy a poner en la sección de descripción por si lo queréis descargar y tenerlos vosotros y demás vale entonces normalmente cuando vamos a crear un objeto 3d yo voy a hablar de personajes pero normalmente puede ser para un pro para un coche para lo que os dé la gana no entonces normalmente vamos a partir del concept art vale en los estudios siempre normal lo más habitual es que haya concept artist que se encargan un poco de ir definiendo qué cosas se van a hacer y esto lleva un proceso en el cual ellos hacen un concept inicial es revisado por el art director por el creative director y demás y se va haciendo iteraciones hasta que se llega a un punto donde el concept art se dice que es válido y se aprueba no una vez se aprueba viene ya al artista 3d que tiene que hacer eso en 3d entonces la cosa es lo más habitual es que cuando te dan un concept art a ti tú no tienes que cambiarlo o no tienes que inventar todo ni tienes que hacer tu interpretación de eso no porque ese concept art ya ha pasado por varias fases de aprobación eso quiere decir que sabes ya si tú empiezas a cambiar cosas estás haciéndolas por ti mismo no es la visión de ellos entonces tú en un estudio tu trabajo es llevar la visión de los directores cumplirla no crear tu propia visión de lo que se te da no por eso nosotros cogen el concept art e intentamos ser lo más fieles posibles no quita que mientras tú estás esculpiendo haciendo lo que sea se te ocurra algo y puedas comentarlo decir oye esto que os parece o que algo del concept en 2d no funcione en 3d y quede raro entonces siempre hay siempre hay una unas iteraciones no para adaptar el 2d al 3d pero lo más normal es que quieran que te ciñes lo más posible a ese conceptos de vale como empezamos pues hay muchas formas de empezar puedes empezar haciendo una malla base en 3d estudio max en blender donde te dé la gana normalmente los estudios hay mallas bases sobre todo si son humanoides que ya están hechas entonces puedes coger una y empiezas a partir de ahí puedes empezar con la cabeza puedes empezar con el cuerpo dependiendo de lo que tengas que hacer y demás yo normalmente nunca empiezo con mallas o sea empiezo con mallas bases ya hechas tengo una carpeta en la que tengo varias me cargo una si voy a hacer un busto de una cabeza solo la cabeza si voy a hacer cabeza y cuerpo hago todo junto y empiezo de eso para que para no perder tiempo y ponerme a esculpir lo antes posible y a definir el personaje no entonces normalmente donde yo más trabajo esta fase inicial va a ser zbrush siempre puedes utilizar maya o max o blender o otros softwares si quieres hacer hard surface yo antes era mucho de pasar cuando había hacer una pistola hacer un no sé qué hacer una espada normalmente tendía a irme mucho a hacerlo en 3d studio max que era el software de modelado que más controlo no sin embargo a lo largo de los años he ido cambiando y he ido aprendiendo a hacer mucho hard surface en zbrush y ahora soy mucho más rápido haciendo hard surface en zbrush que en max con lo cual básicamente todo mi workflow de esta fase inicial de crear el personaje es todo en zbrush dentro una vez más o menos tienes tu personaje de proporciones y demás hay otra fase en la cual si tiene ropa y cosas así también puedes hacerlo en marvellous designer que es este programa en el cual tú puedes hacer simulaciones de patrones de ropa que se adaptan a tu malla entonces básicamente lo que hace es exportar la malla de que tengas en zbrush exportas la abres en marvellous y en marvellous creas unos patrones de ropa que vas a adaptar al cuerpo de tu personaje y lo vas a simular que te da esto unas ropas con unos wrinkles como se dice en español con unas arrugas que son muy realistas porque está recorriendo está haciendo una simulación lo más real que puede el software y luego tú te lo pasas ya a zbrush y en zbrush tú lo puedes modificar y lo puedes adaptar puedes ajustar puedes meterle más detalles si quieres entonces yo al menos lo uso así sabes no lo uso como para porque hay gente que hacen en marvellous design en un montón de cosas de rollo meter los sims las costuras en no sé qué un montón de detalles yo normalmente ese detalle lo meto luego en zbrush entonces hago una simulación en marvellous que es relativamente rápido me lo vuelvo a llevar a zbrush y en zbrush lo finalizo hago que las arrugas queden como yo quiero que queden y luego le meto el detalle de si quiero meterle los cortes o lo que sea cualquier cosa eso lo voy haciendo todo el detalle final en zbrush ok entonces este proceso finaliza con una malla high poly que se llama que es una malla que normalmente tiene millones de polígonos vale porque tiene un montón de objetos distintos y cada objeto tiene millones de polígonos por el detalle que le has metido por todas las cosas estas mallas no son utilizables para producción ok quiere decir que no se pueden animar ni se pueden realizar normalmente porque son muchos millones de polígonos entonces normalmente se pasa a otro proceso que va a ser la retopología si tú quieres imprimir tu modelo en 3d y es para impresión este proceso acabaría aquí en zbrush quiere decir que tendríamos una malla high poly y ahí pasaríamos a otro proceso distinto que sería adaptarlo para impresión ok que es otra cosa no hace falta hacer una retopología sí que hay varios pasos que puedes hacer cortes si vas a producirla para que se pueda hacer el casting de las cosas y luego se encajen unas con otras para eso sería otro tipo de producción entonces esta fase terminaría ahí y luego habría otros pasos distintos para prepararla para impresión y es para una producción tanto de cine como de videojuegos el próximo paso al que pasaríamos sería la retopología vale yo la retopología suelo hacerlo en topogán porque porque soy old school y entonces empecé usando topogán hace no sé 15 años y sigo utilizándolo se puede hacer en mag la puedes hacer en maya puedes hacerla incluso en zbrush lo que es que nunca tienes el control control total como a mí me gusta tener entonces hay mil formas o puedes empezar en zbrush luego llevarte a otro software o sea puedes hacerlo de muchas maneras pero básicamente lo que hacemos es crear polígonos encima de nuestra maya high poly entonces si estás haciendo una cabeza por ejemplo tú la exportas y aquí podemos por ejemplo ver algún ejemplo de lo que es hacer una topología así rápidamente no sé de quién es este vídeo un saludo a quien seas en master brock pues básicamente esto sería la maya high poly lo que veis aquí esto es el topogán a la versión anterior la antigua la cruzaba y aquí tú vas creando estos polígonos que vas creando los encima de tu maya como podéis ver no entonces aquí vas a crear unos edge loops y demás cuando acabes pues más o menos vas a acabar con una malla que será la malla low poly esta que estamos viendo aquí que está construyendo es bastante 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 lo poli y entonces la maya low poly normalmente si fuera una cabeza como estamos viendo podría ser algo así no si veo alguna que esté bien madre mía son todas mega low poly y tenemos variaciones algo así vale entonces básicamente lo que quieres es una malla que sea utilizable dentro de la producción y eso lo que permite es que luego el skinner el que los que le van a poner los huesos y van a hacer que se deforme y se pueda animar van a tener que trabajar con esos puntos que tú has creado no por eso es utilizable en producción imagínate que esa malla que tú le pasas al skinner al que le va a poner los huesos y todo esto le pasa una malla de millones de polígonos no podría hacer que eso se moviese no lo primero seguramente porque le explotaría el ordenador y no sería capaz de asignar a cada punto el peso que tiene cada hueso sobre él y todas estas cosas no por eso se necesita una malla low poly o mi poli para hacer todo este trabajo ok una vez tenemos un modelo low poly el próximo paso es hacer las uv las uv se trata básicamente de coger el modelo en 3d hacerle un corte y de varios cortes y decirle que esos son los cortes por los que se tiene que abrir vale básicamente si lo pensáis es como cuando de pequeños hacíamos el cubo este que venía en un papel venían varios cuadraditos no y luego tú lo recortaba si tenías que montarlo y se convertía en un cubo de colores no lo recordáis eso sólo los que sois old school con 3 básicamente lo que hacemos es el proceso inverso a eso no si tú ese cubo le haces esos cortes y le das a abrirse haría así y se abriría y se quedaría en el formato plano entonces eso es lo que hacemos entonces tú una cabeza lo que haces es cogerle le haces un corte por aquí hasta atrás y le dices ábrete y la cabeza automáticamente se va a intentar estirar y se va a poner lo más plana posible ok de tal manera que tenemos dos cosas tenemos el objeto 3d pero luego tenemos una proyección en 2d de ese mismo objeto vale que es sobre la que vamos a pintar entonces luego lo que haremos esas dos cosas están conectadas entonces lo que pintemos luego en esa malla 2d en esa en esas uves lo podemos llevar a photoshop pintar encima luego te lo traes como textura y se aplica sobre esa uve que se proyecta sobre el 3d por así decirlo no y así es como sacamos las texturas pues si yo aquí pongo y hubies por ejemplo vale esto serían unas uves de una cabeza 3d y aquí sería pues con una pequeña textura aplicada encima y demás pues básicamente este si os fijáis tiene estos cortes que le han hecho esto es por detrás de la cabeza no luego si os fijáis le han cortado aquí las orejas las orejas se han estirado aparte porque las has cortado enteras y se proyectan en otro lado vale esto sería el cuello y esto sería el pecho y lo mismo perdón el interior de la boca si os fijáis está aquí y demás vale entonces esto es una uve de un personaje todo esto tienes que hacerlo con todas las piezas que tengan tu personaje vale si tiene armadura si tiene una espada así vale todo tiene que tener uves y luego estas uves se van a ordenar en distintos sets de uves según ya sea para videojuego para película se van a ordenar de una manera o de otra vas a poder tener más uves o menos uves todo este tipo de cosas vale pero básicamente este es el proceso que tienes que hacer una vez has creado las uves ya tienes tu modelo en low poly con sus uves ok ya está listo para llevarlo a texturar pues lo llevamos a substance painter no es lo más común para hacer el baking también después del baking en el mamoset o en bueno había un montón de programas antes que lo que haces es transmitir toda la información que has creado en zbrush sobre tu modelo imaginemos que es una cabeza tienes todos los poros vale todas las arrugas todo el detalle fino que le has hecho todas esas cosas no se ven en el low poly que has creado low poly sabes tiene un montón de caras que no tienen nada de detalles como plano y feo entonces quieres transmitir toda esa información a tu low poly y esto se hace a través de texturas ok por eso hemos hecho las uves entonces cuando haces el bake lo que haces es proyectar el modelo high poly lo exportas de zbrush y le dicen en substance le dices quiero que me proyectes el high poly sobre el low poly que tengo aquí en substance y él tira unos rayos para afuera y para adentro va detectando cada píxel de s o v y te va creando mapas ok y hay un montón de mapas distintos que te va a sacar vale el más importante podríamos decir es el normal map vale que es esto azul que vemos aquí por ejemplo ok entonces esto por normal maps si nos fijamos la imagen si nos fijamos esto es básicamente una textura que se ha proyectado sobre las uves que habríamos creado y aquí como podéis ver está toda esta información de toda la porosidad que tenemos los detalles de los labios de los ojos las arrugas que tenemos aquí en la entreceja todo este tipo de cosas está aquí y este el normal map en particular es un mapa que hace una trampa que juega con la luz vale entonces le va a decir a la luz donde la luz sale hacia afuera y donde se crea sombra por así decirlo y es todo un efecto de que nuestro personaje low poly tiene todo el detalle del high poly ok así es como como se hace hay otro tipo de mapas que llaman displacement map el display displacement map es un mapa que te genera geometría sobre tu low poly para crear todo ese detalle realmente ok tarda muchísimo más en renderizar pero se utiliza mucho en cine ok entonces si por ejemplo aquí ponemos displacement map es como esto pero en blanco y negro y normalmente son de 32 bits porque tienen un montón de información vale entonces un display normalmente es una cosa así de este estilo vale no encuentro ninguna buena básicamente lo que hace es que en vez de hacerte un juego con la luz de luces y sombras para generar él te crea millones de polígonos o sea te crea como una malla high poly sobre la low poly y te genera todo ese detalle ok entonces sería como renderizar en zbrush pero tienes una malla que puedes animar y luego como en vídeo o en cine los renders se hacen no diferidos o sea indiferidos quiere decir que tú lo dejas realizando 100 horas y luego sólo lo enseñas no tiene que ser en tiempo real un render de una cara igual te tarda 6 horas y no pasa nada vale tienes que hacer 24 frames por segundo pues imaginaros el tiempo que lleva pero no importa porque lo puedes hacer con una granja de render y todas estas cosas pero la calidad que obtienes va a ser más similar a la de zbrush que con un normal por ejemplo ok entonces aquí veis como más o menos puede ir quedando todo esto hay muchos más mapas que te va a hacer el bake vale está el ambiente oclusión por ejemplo es algo así que básicamente te detecta donde hay ambiente oclusión en tu render está el cavity map que te va a detectar exactamente todo lo que sube y lo que baja y te crea un mapa súper súper chulo entonces el cavity map es algo así pues básicamente te marca todo esto luego todos estos mapas lo puedes utilizar para texturar ok entonces una vez ya tenemos los bakes hechos el próximo paso es texturar lo hacemos en substance painter y en substance painter tú vas metiendo los mapas de color el mapa de roughness que son los brillos donde refleja donde no refleja si es metálico si no es metálico y haces todo este trabajo de textura para hacer este trabajo estás tomando sacando partido de todos estos mapas de bake no por eso es tan importante hacer un buen modelo en zbrush porque el hacer un modelo muy detallado y muy bien hecho en zbrush luego te proporciona una información en los bakes que es buenísima que va a ayudarte en todo el proceso para hacer que el texturado sea más fácil que sea todo más bonito básicamente no por eso cada paso que hacemos hay que hacerlo siempre lo mejor posible una vez hemos acabado el texturado o estamos texturando normalmente yo lo que suelo hacer es crear una escena de look depth en el render donde lo voy a hacer si voy a trabajar en un real lo me hago una escena con luces en un real con un environment para que se vea y todo eso y creo una escena y me exportó mi modelo low poly a un real por ejemplo digamos no y una vez estoy ahí empieza a exportar las texturas que estoy generando en sustance painter y las voy cargando con los materiales en un real y voy viendo cómo va quedando normalmente este proceso yo estoy trabajando ambas cosas a la vez quiere decir que sigo texturando y de vez en cuando voy exportando para ver cómo queda en el motor de prender porque nunca es un paso de uno a uno de substance a un real o de substance a unity o de substance a arnold vale nunca queda exactamente igual en uno que en otro no con lo cual si voy viendo desde el principio cómo van quedando las texturas voy ajustando las en orden a lo que voy viendo en el render y estoy trabajando para ese render final no para que quede muy chulo en substance y luego no se parezca a nada en el render final sino que trabajo para que el render final sea exactamente como yo quiero y no centrando me tanto en substance vale entonces esa fase se llama look death que es buscar la estética buscar la iluminación buscar la idea de qué es lo que quieres conseguir una parte que viene después o que se puede intercalar dependiendo de si la haces tú o si la acepto otro artista sería la creación del pelo ok entonces si la vas a de tú normalmente yo la suelo hacer en la fase final cuando ya tengo todo listo y lo tengo el personaje en una escena con luces y todo digo ahora voy a hacerle el pelo porque así puedo ver cómo queda el pelo directamente en esa situación de luces en esos estilos que creo si lo va a hacer otro artista normalmente tú eso lo puedes pasar ya en cuanto tienes la retopología hecha se lo puedes pasar y él puede ya empezar a generar el pelo vale y luego ya entre los dos vais casando tú vas pasándolo a las texturas y vais conjuntamente trabajándolo viendo cómo va quedando todo en conjunto y demás y una vez tendríamos ya el pelo listo en nuestro personaje leopoli estaríamos listo para pasarlo a que sea animado esta sería nuestra parte final pero yo normalmente cuando trabajas en una producción como todo el mundo tiene que estar trabajando cuanto más puedas encadenar mejor pues lo que yo suelo hacer cuando hago las UVs de mi personaje ya las tengo cuadradas suelo pasar el personaje al departamento de animación vale ahí me comprueban que tienen los loops que necesitan que toda la topología está correcta y que va a funcionar una vez me dan el aprobado les paso el modelo final y ellos pueden empezar ya a hacer el rigging ok entonces mientras yo estoy haciendo el bake las texturas el look tab y todo eso ellos ya están trabajando en poner los huesos al modelo en hacer el skinning que el skinning es asignar a cada hueso que le ponen como afecta a los puntos entonces si tienes un brazo por ejemplo así y tienes una línea en medio una línea en un lado y otra en otro el otro dices vale el del medio 50% para este hueso 50% para este otro hueso ¿no? pero luego a este le dices pues que el 100% sea este que el 100% sea este ¿no? y así se deforma y uno se va para aquí y el otro para aquí y el del medio se queda fijo eso sería una súper simplificación pero para que lo entendáis ¿no? entonces ese es el skinning el rigging es crear el esqueleto y los controladores y el skinning es cuando le asignas los pesos de cada punto respecto a los huesos una vez ya está esquineado y tiene el rigging bien hecho y todo funciona se hacen ciclos de animación si es para un videojuego o se hace se empieza a animar si es para una película o lo que sea y lo último ya sería implementar esos ciclos de animación que se han creado para un videojuego para que funcione con el controlador ¿no? entonces si yo le doy para adelante que él ande para adelante si lo doy para atrás que ande para atrás si le doy a correr que cambia el ciclo de correr todo eso es la implementación de todos de todo esto dentro del motor de juego ¿ok? si fuera en animación no hay que implementarlo sería más pasar esas animaciones que tú creas al departamento de iluminación y demás y más o menos ahí es un poco donde acaba así todo esto a nivel muy básico donde acaba más o menos estos procesos si partiésemos de escáneres es muy similar pero lógicamente no empiezas modelando de cero sino que empiezas de una cabeza escaneada el proceso de una cabeza escaneada normalmente es un rollo cree que tú vas a un sitio hacen montones de fotos habéis visto los domes esos que tienen todas las cámaras todo eso toma fotos a la vez no luego tienes que pasarlo con un programa que con esas fotos genera una imagen 3d y luego esa imagen 3d ese modelo 3d tú tienes que limpiarlo hacerle una topología y proyectar las texturas y crear el detalle a través de las texturas vale es un proceso bastante tedioso y complejo podríamos decir pero también también tiene esa es su cosa de divertida porque está trabajando con con cosas reales entonces es guay porque aprendes un montón de cómo funcionan los poros cómo aplicarlos es cómo son los poros en una zona como son en otra y vas viendo todo este proceso lo mismo que con las texturas de color son texturas reales entonces hay un proceso para todo esto no en el cual luego pasaríamos a lo que es la retopología que sería pues básicamente crear una topología low poly que se adapte a ese escáner y de ahí hacer las UVs transmitir la información de las fotos a los UVs y todo esto y luego ya baking texture y todo vale entonces básicamente engancharíamos aquí en la topología si estuviéramos trabajando de escáneres y más o menos esto es un poco la idea de lo que sería un workflow así a nivel un poco básico y explicado por encima para que entendáis cómo se realiza un objeto 3d luego se puede ajustar mil cosas se cambian puedes cambiar orden de cosas y demás según la necesidad o muchas veces se tiene que ir para atrás para cambiar algo luego tienes que buscar una forma de volver adelante o sea que como comprenderéis hay mil millones de cosas que pueden ir sucediendo a lo largo de todo este proceso entonces bueno si os quedan dudas si hay alguna cosa que no entendáis si queréis que comente algo más en particular me lo vais diciendo mi idea sería ahora a ver qué os parece me lo decís en los comentarios mi idea sería hacer un modelo sencillo quiero hacer algo sencillo y hacer todo este proceso de principio a final enseñándolo en vídeos para que vosotros veáis cómo realizó todo este proceso de inicio a fin de lo que sería empezando en ZBrush a acabar en un motor de render en tiempo real y viendo cómo queda y haciendo un render final entonces a ver si conseguimos hacer todo ese proceso y os lo voy enseñando semana a semana cómo voy avanzando ok esa es mi idea si no os gusta me lo podéis decir también si queréis que haga otra cosa si queréis que haga incisión en algún punto también lo podemos hacer pero yo quiero ir pasando así por todos los puntos y así vamos viendo semana a semana sabes y así me voy asegurando de que entendéis todas las cosas y demás así que espero que todo esto os haya servido suscribiros hacer like porque porque todos los youtubers lo dicen y nada como siempre un gustazo está con vosotros por seguir haciendo cosas estoy estoy voy a intentar hacer una intro hay guapa para el canal y tengo que volver a hacer intros de esas que hago con mis hijos y cosas de risas así pero bueno poco a poco esta semana iba como de culo como siempre como estoy con mil cosas que tengo que hacer pero estoy muy contento de poder hacer este vídeo esta semana otra vez ya segunda semana consecutiva vamos a lograr un abrazo quiero a todos hablamos chao